El hecho de que el Consejo le haya aprobado al alcalde en el Plan de Desarrollo una mención a Ciudad Norte es igual de irrespetuoso a las leyes y las normas ambientales como si el Presidente Santos y el Congreso hubiesen aprobado un parque minero industrial en el Parque Sumapaz en el Plan de Desarrollo Nacional. Yo vi a mi padre durante 40 años haciendo estudios sobre la sabana de Bogotá y eso sobre la base en principio de esos estudios y de otros estudios de la Universidad Nacional, de la UCA, de una cantidad de equipos interdisciplinarios que se definió esta zona. El plan de manejo de la reserva tiene muchos componentes muy interesantes. Es un lugar donde nosotros como bogotanos podemos construir un parque urbano muy importante para la recreación de los bogotanos donde es un lugar también donde vamos a permitir que la vida exista, que se pueda hacer toda la conectividad ecológica, donde la biodiversidad se pueda expresar. También es un lugar para la conectividad y el aseguramiento de los servicios ecosistémicos para la ciudad. Es un lugar también donde nosotros vamos a poder disfrutar de ver crecer algo que nosotros entre todos estamos permitiendo ser.